A veces, mientras miramos a los demás, clavamos la vista en quienes tenemos más cerca. La mejor referencia para nuestras vidas está en nuestro círculo más íntimo. El músico Sergei Prokofiev se miró en el espejo de su madre, una mujer alta con hermosos ojos inteligentes, a decir, de quienes la conocieron. Una mujer que decidió consagrar su vida a la música. Quizás por su influencia, Prokofiev fue capaz de componer, con sólo cinco años, su primera pieza musical. Petro Vázquez Marín, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien, muy bien. Un musicazo hoy. Hoy un musicazo. Bueno, un músico además que no se rindió en distintos momentos de su vida. Luego lo iremos contando. Tuvo muchos problemitas ahí, no por culpa de él, sino por, ¿sabes? Problemitas y problemazos. Sí, sí, sí. Que de todo hubo. Parece ser que Prokofiev se inspiró en su madre practicando en el piano por la noche, en su mayoría obras de Chopin, de Beethoven. Bueno, Prokofiev fue hijo único. Eso también es una cosa que hay que decirle, ¿no? Entonces, era un chico algo protegido, su madre era pianista, su padre era ingeniero agrónomo, Miguel. Fue un niño prodigio y además recibió la clase de su madre por primera vez, ¿no? Y bueno, la verdad es que la madre consiguió sacarle un rendimiento espectacular a ese niño. A los nueve años estaba ya componiendo su primera ópera, casi nada. Bueno, dio a conocer esa versión doméstica, ¿no? De su primera ópera, El Gigante, que después siguieron otras tres óperas más, ¿no? Después con nueve años. La última, El Festín de la Peste, ¿no? Que fue escrita porque el compositor Reinhold Glier le pidió que hiciera, ¿no? En 1904, con 14 años, ingresa en el Conservatorio de San Petersburgo y allí tuvo de maestro confiante Aliadov, Arim Sikorsakov, bueno, empezó a interesarse por las corrientes más avanzadas y ahí fue donde, verdaderamente, empezó a crecer como compositor. Bueno, pues a pesar de todo esto, los padres no tenían claro que la de música fuera, la de músico fuera la mejor profesión para su hijo. Bueno, eso pasa como muy a menudo, ¿no? Eso de los padres, ser músico, hoy en día todavía, pero es que hace tantos años, ser músico no era una cosa que... Entonces, bueno, los padres de Prokofi dudaron, ¿no? Decidir músico o no, tan joven, o si meterlo ya en una buena escuela secundaria en Moscú. El caso que fue escrita que interesante, en 1904, ¿vale? Su madre dice, vámonos a San Petersburgo, vamos a ver esa ciudad tan bella, tan maravillosa, del Nepal y en el Báltico, y vamos a ver qué posibilidades no es esa capital. Y allí, fíjate, vieron casi sin querer con Glasunov, un compositor allí, Alexander Glasunov, un compositor profesor del conservatorio de San Petersburgo, y fue el primero que le dijo, a ver, enséñame esa música que hace tu niño, y bueno, hizo que se quedaran en San Petersburgo, ¿no? Bueno, en los años 20 encontramos a Prokofiev triunfando en París y rodeado de personalidades como Octo, Stravinsky o Maurice Rabel. El estreno del Ángel de Fuego fue todo un acontecimiento. O sea, eso ya fue en el año 28, ¿vale? En 1928, Prokofiev compuso su tercera sinfonía, además, y que esa sinfonía estaba basada en esa ópera que has dicho, ¿no? El Ángel de Fuego, y que el director Kusevitsky, pues, dijo que era como la mejor sinfonía después de la sexta de Tchaikovsky, tú imagínate, y estaba basada en ese Ángel de Fuego, una maravillosa sinfonía. Pese a la fama y el prestigio que le rodeaba a Prokofiev y su familia, deciden regresar a Moscú en 1936. Evidentemente, no era el mejor momento. Desde ese instante, la vida del compositor, podemos decir que pendía de un hilo. Son los años del estalinismo. En 1948, incluso, el Politburo emite una resolución denunciando a Prokofiev, a Shostakovich, a tantos y tantos músicos, por el crimen del formalismo. Lo de crimen hay que entrecomillarlo, claro. Sí, bueno, el formalismo era como que atentaban contra lo más básico que decía el estalinismo, que era salirse de su tradición, de su forma formalista de hacer las cosas, que era la forma de cómo Stalin quería que se compusiera música. Entonces, Prokofiev, Shostakovich, Kaxiaturian, todos estos compositores tuvieron un grandísimo problema y ahí fue donde Prokofiev pudo sentir verdaderamente el problema de continuar con su carrera. De hecho, su mujer, Lina, fue arrestada por espionaje. Tú fíjate, y estuvo condenada a 20 años por un tribunal de la ex-URSS a trabajo forzado. Por una cosa sencillísima, porque ella, que tenía un origen español, pretendió enviar dinero a su madre a España. Correcto, sí, y fue localizada por la policía. Sí, sí, y bueno, nueve meses de interrogatorio, ¿no? Tú como esa mujer, y después de tanto, bueno, pues ya Prokofiev, pues imagínate, su mujer, Lina, 20 años en presidio, él encuestionado por formalista, y pues ya, por no formalista, por antiformalismo y tal, y bueno, pues ahí pendía, como tú has dicho, ¿no? Pendía la vida de, no solamente la carrera musical de Prokofiev, sino su vida, su propia vida. Poco antes de morir, estrenó dos de sus obras maestras, el concierto para violonchelo, y la séptima sinfonía. Bueno, a ver, aquí el concierto para cello de Prokofiev, hay que poner un alto en el camino. Esto ya son palabras mayores, ¿no? Porque ya que, bueno, Rostropovich, ¿no? Digamos que fue el gran objetivo de Prokofiev para componer ese concierto, se basó, e hizo tantos cambios para Rostropovich, que al final, más que un concierto, se compuso en una sinfonía para violonchelo y orquesta, ¿no? Y bueno, que es uno de los conciertos de repertorio, repertorio internacional hoy en día, ¿no? Bueno, pues, en realidad, y después la séptima sinfonía, bueno, pues la séptima sinfonía fue escrita en 1952, y curiosamente, tú fíjate, fíjate, recibe el premio Stalin por esta sinfonía, es que, es que de verdad, son cosas en la vida de este hombre. Los mismos que casi le perseguían, acabaron premiándolo, y por si todo eso no fuera poco, el destino quiso además, que Prokofiev y Stalin fallecieran el mismo día. Tú fíjate, Stalin coge a tu mujer y le mete 20 años en la cárcel, después tú compones la sinfonía y te dan el premio Stalin, y el mismo día que te mueves, se muere Stalin. Bueno, eso fue un problema, porque claro, imagínate que el año 53, 5 de marzo del 53, Stalin muere. Imagínate cómo estaba la Plaza Roja, aquello era un hervidero, tanto agente Hugo, que durante tres días de multitud, para llorar a Stalin, pues hicieron que el cuerpo de Prokofiev no pudiera ser transportado, en su funeral, porque iban a llevarlo a la unión de composteros soviéticos, para hacer el funeral y tal, pero como salíamos de Stalin, pues las calles de Moscú estaban a tope. ¿Qué pasó? Que el cuerpo de Stalin estuvo como ahí en medio de la nada, durante tres días. Al final se enterró en el cementerio de Novodevich, en Moscú. Bueno, hay que decir también que se consideraba té hoy este hombre. Oye Pedro, hemos repasado así, muy rápidamente, la obra de Prokofiev, pero aparte de su ingente obra para ballet, en el corazón de muchos aficionados a la gran música, hay siempre un hueco para Pedro y el López. Por fíjate, sobre Pedro y el Lobo hay otro momento para no rendirse. Y él, porque mira, Prokofiev compuso Pedro y el López en cuatro días, ¿vale? Los trena en plena guerra civil española, en mayo del 36. Bueno, fue tan mala la acogida del público, que el propio autor decía que, bueno, que la asistencia había sido pobre, que no consiguió atraer la atención del público, y que, bueno, que se quedaba en el cajón, y que lo dejaba ya, que nada de conciertos escolares, y que nada de temas de niños. El caso es que hoy en día, esta obra yo creo que es la más representada en el mundo de la música didáctica, ¿no? De todo el mundo. Y, bueno, pues él continuó después siguiendo trabajando y compuso tanta música para niños, para piano, y no se rindió, ¿eh? ¿Cuándo no se rindió? Incluso la propia esposa del compositor la grabó. Hizo una grabación con destino a sus hijos. Sí, sí, y después compuso Beethoven y el Prokofiev muchísimas obras para niños, para piano y para esas infantiles, pero al principio, fíjate, pasó con esto, que él dijo, se acabó, yo ya no valgo para los niños, yo esto no, a pesar de que era un hombre que le gustaba mucho, estar con los niños y la infancia. En fin, una razón más para no rendirse. Pedro Váquez Marín, no te rindas, ¿eh? Aquí no se rinde nadie, Miguel, y menos ahora, ¿eh? Aquí que está a tope. A tope. Gracias, Pedro, hasta la próxima semana. Un abrazo, Miguel, hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!